Ante la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo, existen aliados inminentes en su combate. La bicicleta, por ejemplo. Es un medio de transporte conveniente, muy barato, barato tanto para adquirir una bicicleta como para darle mantenimiento. Es un medio de transporte muy, muy barato. Es un medio de transporte limpio y es un medio de transporte que además nos permite hacer ejercicio, nos permite estar activos. Por si fuera poco, al ser un medio individual, resulta más seguro utilizarlo y rompe con la ola de contagios de COVID-19. En épocas de pandemia, cuando no puedes tener transporte público, cuando el transporte público se tiene que reducir en la capacidad para poder evitar contagios. Y considerando también que el moverse en auto es una forma que solo beneficia a un cierto sector de la población. Datos de la Secretaría de Movilidad arrojan que 48% de las personas se mueven en transporte público, 34% lo hace a pie, el 13% en vehículos, 3% en taxis y 2% en bicicleta. No es que sea moda, bueno, es que aquí en Churula siempre ha sido el medio de transporte, no de los primarios, pero sí uno importante. Es un excelente medio de transporte, además muy sustentable y amigable, ¿no? Ojalá se pudieran contar con más infraestructura para que más gente se anime a usarla. A partir de 2018, el 3 de junio fue estipulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Bicicleta y anunció la creación de un fondo económico para evitar muertes a causa de incidentes de tránsito. Con imágenes de Nery Lucero, informó Paracet Puebla Noticias, Andrea Casco. Gracias por ver el video.